Oficio de Lectura Miércoles de la vigésima séptima semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Con entrega, Señor, a Ti venimos. Escuchar Tu Palabra deseamos. Que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la Palabra en la luz que a los hombres ilumina. En la fuente, que salta hasta la vida. En el pan, que repara nuestras fuerzas. En el himno de amor y de alabanza, que se canta en el cielo eternamente. Y en la carne de Cristo, se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a Ti, Padre nuestro, y a Tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica Tu nombre por los siglos. Amén. Salmodia Salmo 88 El cielo proclama Tus maravillas, Señor, y Tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles. Es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿Quién como Tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar, y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuánto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman Tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen Tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de Tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque Tú eres su honor y su fuerza. Y con Tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Salmo 88 Segunda parte Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios, y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda, hasta el mar, y su derecha, hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, mi siervo. Tu linaje será perpetuo. Salmo 88 Tercera parte Si sus hijos abandonan mi ley, y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos, y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados, y al latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo. Y su trono como el sol en mi presencia, como la luna, que siempre permanece. Su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Versículo La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Primera lectura Del segundo libro de los reyes, capítulo 18, versículo 37, al capítulo 19, versículo 19, y 35 al 37. En aquellos días, Eliasín, hijo de Elías, mayordomo de Palacio, Sobna, el secretario, y el heraldo Joach, hijo de Asaf, se presentaron al rey con las vestiduras rasgadas y le comunicaron las palabras del copero mayor. Cuando el rey Ezequías lo oyó, se rasgó las vestiduras, se vistió un sallal, y fue al templo. Y despachó a Eliasín, mayordomo de Palacio, a Sobna, el secretario, y a los sacerdotes más ancianos, vestidos de sallal, para que fueran a decirle al profeta Isaías, hijo de Amós. Así, dice Ezequías, hoy es un día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los hijos llegan al parto, y no hay fuerza para darlos a luz. Ojalá oiga el Señor tu Dios las palabras del copero mayor, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para ultrajar al Dios vivo, y castigue las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Reza por el resto que todavía subsiste. Los ministros del rey Ezequías se presentaron a Isaías, y este les dijo, Decid a vuestro Señor. Así dice el Señor. No te asustes por estas palabras que has oído, por las blasfemias de los criados del rey de Asiria. Yo mismo pondré en él un espíritu, y cuando oiga cierta noticia, se volverá a su país, y allí lo haré morir a espada. El copero mayor regresó y encontró al rey de Asiria, combatiendo contra Alba, pues había oído que se había retirado del Aquis al recibir la noticia de que Tarjaca, rey de Etiopía, había salido para luchar contra él. Sena Kerib envió de nuevo mensajeros a Ezequías a decirle, Decid a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, pensando que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiria a todos los países, exterminándolos. Y tú te vas a librar. ¿Lo salvaron a ellos los dioses de los pueblos que destruyeron mis predecesores, Gozán, Harán, Rezef y los Adanitas de Telazar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de Zepharbaín, de Ena y de Abá? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Después subió al templo, la desplegó ante el Señor y oró. Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, Tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Zenaquerib para ultrajar al Dios vivo. Es verdad, Señor. Los reyes de Asiria han asolado todos los países y su territorio. Han quemado todos sus dioses, porque no son dioses, sino hechura de manos humanas, leño y piedra, y los han destruido. Ahora, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos del mundo, que Tú solo, Señor, eres Dios. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a ciento ochenta y cinco mil hombres. Por la mañana al despertar, los encontraron ya cadáveres. Zenaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, se volvió a Nínive y se quedó allí. Y un día, mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisrog, Adramélic y Zarezer lo asesinaron, y escaparon al territorio de Ararat. Su hijo, Azaradón, le sucedió en el trono. Responsorio Invocaron al Dios Altísimo, extendiendo los brazos hacia Él. Dios se olvidó de sus culpas. Y los salvó por medio del santo profeta Isaías. Escuchó al momento sus voces, y no los entregó en manos de sus enemigos. Y los salvó por medio del santo profeta Isaías. Segunda lectura De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los tralianos. Revestíos de mansedumbre, y convertíos en criaturas nuevas por medio de la fe, que es como la carne del Señor, y por medio de la caridad, que es como su sangre. Que ninguno de vosotros tenga nada contra su hermano. No deis pretexto con ello a los paganos, no sea que ante la conducta insensata de algunos de vosotros, los gentiles, blasfemen de la comunidad que ha sido congregada por el mismo Dios. Porque hay de aquel por cuya ligereza ultrajan mi nombre. Tapaos pues los oídos cuando oigas hablar de cualquier cosa que no tenga como fundamento a Cristo Jesús, descendiente del linaje de David, hijo de María, que nació verdaderamente, que comió y bebió como hombre. Que fue perseguido verdaderamente bajo Poncio Pilato, y verdaderamente, también fue crucificado y murió, en presencia de los moradores del cielo, de la tierra y del abismo, y que resucitó verdaderamente de entre los muertos, por el poder del Padre. Huid de los malos retoños. Llevan un fruto mortífero, y si alguien gusta de él, muere al momento. Estos retoños no son la plantación del Padre. Si lo fueran, aparecerían como ramas de la cruz, y su fruto sería incorruptible. Por esta cruz, Cristo os invita como miembros suyos que sois, a participar en su pasión. Os saludo desde Esmirna, juntamente con las iglesias de Asia, que están aquí conmigo, y que me han confortado, tanto en la carne como en el espíritu. Mis cadenas que llevo por doquier a causa de Cristo, mientras no ceso de orar para ser digno de Dios, ellas mismas os exhortan. Conviene que cada uno de vosotros, y en particular los presbíteros, reconfortéis al Obispo, honrando así a Dios Padre, a Jesucristo y a los apóstoles. Deseo que escuchéis con amor mis palabras. No sea que esta carta se convierta en testimonio contra vosotros. No dejéis de orar por mí, pues necesito de vuestro amor ante la misericordia de Dios, para ser digno de alcanzar aquella herencia a la que ya me acerco. No sea caso que me consideren indigno de ella. Os saluda la caridad de los Esmirñotas y de los Efesios. Acordaos en vuestras oraciones de la iglesia de Siria, de la que no soy digno de llamarme miembro, porque soy el último de toda la comunidad. Os doy mi adiós en Jesucristo a todos vosotros, los que estáis sumisos a vuestro Obispo, según el querer de Dios. Someteos también de manera semejante al colegio de los presbíteros, y amaos todos, unos a otros, con un corazón unánime. Mi espíritu se ofrece como víctima por todos vosotros, y no sólo ahora, sino que se ofrecerá también cuando llegue a la presencia de Dios. Aún estoy expuesto al peligro, pero el Padre es fiel y cumplirá en Cristo Jesús mi deseo y el vuestro. Deseo que también vosotros seáis hallados en Él sin defecto ni pecado. Responsorio Dios os convocó por medio del Evangelio, para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, manteneos firmes, y guardad las enseñanzas que aprendisteis. El Señor odia toda abominación, y también es esta odiosa para los que lo temen a Él. Así pues, manteneos firmes, y guardad las enseñanzas que aprendisteis. Oración final Dios todopoderoso y eterno, que con la magnificencia de tu amor, sobrepasas los méritos, y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La Hijo Jesucristo tu Hijo, Gracias por ver el video.